Muy bien, bienvenido a la mañana del 4. Hola Hernán, ¿cómo estás? Ya te saludamos. Nos sacamos fotos y todo. Hernán Arreyes, un gran bailarín de la noche de Tucumán, ¿me dijeron? Sí. ¿Hace cuánto que bailás, Hernán? Mucho. Incha de San Martín de Tucumán, de lobo y de boca. Sí. Exactamente. Bueno, en algo teníamos que errarle, Hernán. Claro, directamente. Pero bueno. Estás por Jucuy porque sé que viniste a celebrar el cumpleaños de la abuela, ¿no? Por eso estás en Jucuy. Sí, sí, en Jucuy, sí. Sí, sí, sí. Bueno, contanos porque mira, ahí está Hernán, ahí atrás en la pantalla, mira. Él es Hernán que despunta en las pistas tucumanas. Contanos un poco, ¿qué es esto y hace cuánto que bailás? A todo. ¿Ah? A todo. ¿A todo? ¿Bailás en todo? Sí, sí. ¿Y cómo es la preparación? Porque te veo con los lentes, te veo que también practicar los pasos. Sí, sí. Y no sale. Te gusta la pilcha, ¿no? Sí, sí, facha. Facha, facha, facha. No, facha, pura facha. ¿Y quién te enseña a bailar, el tío, Guni? Sí, sí, sí. Sí, sí, obvio. Pero aparte mirás la preparación, se pone perfume, se peina. Sí. Y Hernán, ¿qué es para vos bailar? ¿Qué sentís cuando bailaste? Amor. ¿Amor? Sí. ¿Te gusta también que la gente te aplauda, te reconozca cuando estás arriba del escenario? Sí, sí. ¿Sí? Obvio, sí, 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 sí. Y conociste muchos artistas. Sí. Estuviste con Sol Pérez, estuviste con Tinelli. Sí. ¿Con Tinelli estuviste? Sí. ¿Y no te intimidamos nosotros después de haber estado con Tinelli? Oh, no. ¿Y cómo llegaste, Tinelli? No, este... Amigo mío, este es de Tinelli. Eso, mamá, amigo... Claro, por conocido. Sí, sí, sí. Uno. Ah, bueno. Abajo. Miren el video, ¿eh? Eh, eh. Y ojo que lo tenemos atado, Hernán, porque tiene el micrófono, por eso no puede bailar tanto, ¿eh? Ajá. ¡Oh, bien! ¡Qué buen! ¡Qué buen! ¡Eh! ¡Y que una de las ayes! ¡Los menea! ¡Muéve ese boom-boom, mira, mira! ¡Eh! ¡Hay una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea! ¡A la que yo, boom-boom, girl! ¡Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea! ¡Muéve ese boom-boom, girl! Tiene adrenalina y me da la pista, vente, hazme lo que sea! ¡A la que yo, boom-boom, girl! ¡A la que yo, boom-boom, girl! Gracias por ver el video.